Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Tomb Raider Anniversary. Estamos en el Coliseo, nos aparece el nombre ahora efectivamente y Lara y sus acrobacias siempre nos impresionan. Lo que más que no lo voy a hacer porque se desvía un poco hacia un lado y como que pierdo un poco más de tiempo, aunque ya he hecho eso. Tenemos un botiquín aquí. ¿Cosas que decir de este nivel el Coliseo? Pues no gran cosa, es muy corto lo único que tengo que añadir y aparte bueno estoy jugando con un ratón y teclado. Ahí tenemos munición de escopeta, quien la quiera coger, perfecto, la coge y quien no pues no. Yo como estoy lleno, tengo el tope, aquí nos metemos por este camino, aquí arriba podemos respirar pero yo voy a pasar un poco del tirón. Estoy usando teclado y ratón porque como muchos sabéis al usar mando, siempre lo intento usar para que no se escuche las teclas y tal, pero al usar mando este juego no me deja mover la cámara y también no me deja cambiar de objetivo y en este nivel vamos a encontrarnos no demasiados enemigos pero sí unos cuantos y van a aparecer juntos sobre todo. Entonces no me queda otra que cambiar de objetivo. No hay por qué hacerlo pero va a ser más rápido y más fácil si cambiamos de objetivo. Así que esa es la razón, ya está, eso es todo y no sé por qué os juro que cada vez que dobla esas esquinas Lara se va a la mierda por algún motivo y o sea como que las pasa pero se ve que hay un bug que Lara empieza a flotar durante un segundo y luego vuelve a donde estaba y los enemigos también los matas y empiezan a volar por todos lados y cuando grabo eso no aparece no sé por qué. Bien, voy a usar la escopeta. Esta es mi recomendación. A veces entran ya en modo... Bueno, hostias. No me sale nunca eso. Les voy a dar así aunque escuchéis... El teclado, lo siento. He decidido que, lo he decidido ahora mismo además, que la escopeta le pueden dar mucho por saco. La odio, ¿vale? A ver, Lara recarga. Ahora sí. Sí, la odio porque siempre que uso la escopeta me sale todo mal. En la parte anterior cuando aparecieron los dos enemigos del principio creo que lo grabé y me fue perfecto pero porque usé las pistolas. Con la escopeta perdí casi toda la vida. Sí, sí, muy bien. También soy yo que no me manejo con la escopeta en este juego, supongo, pero no sé. Voy a dejar de usar, bueno, aquí cartuchos, que no los voy a coger. No sé ya ni por qué, mira, si lo tengo a tope. Aquí podemos subir por esta cuesta para que nos lleve menos tiempo. O hacer así. ¡Oh! Dos escalones, dos escalones, dos escalones. Porque si no, Lara va a estar haciendo... Cago en la hostia. También podemos hacer así. Pero bueno, ahí ya, como quiera cada uno. Pero es un poco desesperante ir subiendo uno por uno. Tenemos un botiquín ahí que no vamos a coger hasta dentro de un rato. Y que, por cierto, ese botiquín pequeño lo coges y... Ah, este es otro botiquín pequeño. Hmm, interesante. Lo coges y tienes que dar toda la vuelta al nivel otra vez para volver. En fin. Vamos a tener aquí una puerta cerrada con llave. Así que vamos a pasar esa de momento. Y abrimos las puertas donde están... Vaya... Vaya que salís o qué. Recordaba que salía en la cinemática, pero bueno. A lo mejor es que no ha cargado tan bien. Voy a saltar hacia aquí para quitarme la menor vida posible. Y la música, tío. Es que me encanta. Y no he recargado bien. Soy tan inteligente. Me cago en la hostia. No sé por qué a veces carga así esto. Sí, sí. Bueno. Por esto quería tener aquí... El poder cambiar de objetivo. Está saliendo fatal esto. ¿Por qué? Sigo sin entender por qué... El gorila de antes me atacó. Sí. ¡Uy! ¿Y por qué ese moda adrenalina que lo hice mal me ha salvado? Muy bien. Que sí, con la escopeta me podría salir esto mejor. Pero no. Siendo yo, no. Vale, muérete. Vale, esto ya está hecho. El truco de otra cosa que quería decir, a propósito de esto, que me acaba de salir mal. Espero que no se escuche, o sea, que no sea demasiado... Eso, que no se escuche demasiado el ratón. Porque es que creo que se ha escuchado bastante. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos una llave. ¿No puedo escalar esto en serio? ¿En serio? Pues no, no puede. ¿Qué estaba diciendo? Así que el modo adrenalina... Bueno, aquí van las cartuchos de escopeta. Vamos a bajar eso. A veces si no funciona podéis apuntar malamente y ya. Eso, ¿qué iba a decir? El modo adrenalina no funciona a veces porque te ataca el enemigo mientras estás en cámara lenta, ¿no? Eso es porque, depende para el lado que esquives, lo he estado mirando, ¿no? A propósito de las partes en las que yo esquivaba hacia adelante y la resaltaba, pero el enemigo se la comía. O sea, no funcionaba el modo adrenalina. Antes de poder disparar... Eh, no, me cago en la lesión. Pues lo voy a tirar desde aquí. Antes de poderla disparar, ya le hacían daño y se iba a la cámara lenta, ¿no? Con algunos enemigos, depende del enemigo, el ataque se pone a cámara lenta. Pero tú no eres inmortal por haber esquivado. O sea, eres inmortal si justo cuando te pone la retícula esa para dar el disparo, estás lejos del enemigo con el esquive que has hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo más recomendable es esquivar siempre hacia atrás. Con los gorilas, si esquivo hacia adelante a veces sale porque su ataque es un poco más lento. Pero a veces no. Entonces, espero que no se escuche. ¿No veis? ¿Por qué este no va a entrar tampoco? Estos dos no entran en modo rabia. O sea, tío, es que no, no entiendo. No entiendo. ¿Funciona cada uno? Como quiere. Está siendo lento, me cago en la hostia. Tengo, es decir, tengo espacio de sobra. A veces me va lento, no sé por qué. Ah, y por cierto, no sé si lo dije ya, creo que no. Pero en el Tomb Raider 3, que es la guía que hice antes de este Tomb Raider, pues alguno no lo sabía, lo grababa bien y lo renderizaba bien. Pero había muchas partes en las que no iba todo lo fluido que podía el vídeo y yo no entendía nunca por qué. Y ya lo averigué, bueno, creo que ese es el motivo. Y es que el Fraps, el programa con el que grabo, lo tengo puesto, bueno, con esa llave abrimos esto ahora, lo tengo puesto para que grabe a 60 frames por segundo. Y resulta que algún vídeo lo tengo renderizado a 60 frames por segundo del Tomb Raider 3, pero el juego no va a 60 frames por segundo. Entonces, es una tontería renderizarlo y grabarlo a esa resolución, o sea, con esos frames. Entonces, ajá. ¿Qué pasó? Que creo que es por eso, porque al grabar los 60 frames, el juego como que va a una resolución, no sé cómo se dice, 30 o 60 frames, no sé si son esas resoluciones, creo que puede ser, no sé. Pero bueno, al ir a unos frames, al grabarlo a unos frames que no son los frames a los que está corriendo el juego, o sea, en este caso, grabarlo a mayores frames de los que corre el juego, pues que da esos problemas. Entonces, bueno, creo que ese era el problema, porque si no lo entiendo, que a lo mejor no, pero bueno. O sea, resumiendo, que estaba grabando a 60 frames, o sea, sí, frames por segundo, un juego que iba a 30, y por eso el Tomb Raider 3 no se ve todo lo fluido que podría haberse visto. Y sí, caí justo después de haber grabado la última parte. Pues sí, así soy yo. Y aquí... Perfecto. Antes de seguir, nos colgamos por aquí y... Oh, no sé si os lo dije antes, pero aquí tenemos... No es un secreto, pero... Ajá, ¿qué tenemos aquí? Las pistolas... ¿Cómo se llaman estas pistolas? Dos pistolas calibre 50. Sí, son como las duales, pero más potentes. Ahí ya está. Yo lo encontré la primera vez en PSP, cuando jugué en PSP, la primera vez que jugué. Pero bueno, sí que pasan bastante desapercibidas. Y el secreto de ahí abajo, pues no, no lo cogí. Vamos a coger ese botiquín. Ok. Y ahora... Bien. ¿Por qué hemos hecho esto así, en este orden? Para poder ahora acceder a ese secreto. Creo que podríamos haberlo cogido igual, pero bueno. O no, quizá no. No nos vamos a tirar directamente hacia el secreto. Vamos a tirarnos hacia este lado. Porque es un poco tramposo esto. Tenemos que darnos todo el impulso posible, pero aparte... Bueno, si nos alineamos directamente con el secreto, pues puede que lo consigamos. Pero le cuesta más. Entonces... Ya está. Nos agarramos de este lado. ¿No veis? Porque aquí hay como un... no tiene espacio Lara, del todo. Y bueno. Secreto no, artefacto. Ah, coño, ya lo he escogido. Ah, pues sí. Sí, a veces la animación... ¿Eh? Lara cuando se mueve en... Agachado. En fin. Eh... Ah, pues no. No podíamos haberlo hecho. Estupendo. Aquí, saltad ya en cuanto empecéis a resbalaros por la cuesta. Porque si no, Lara se cae. Y otra vez hacerlo todo. Y bueno. Este nivel ya está. Yo creo que no queda nada más. Oh, la miniatura. No, no sé qué voy a poner de miniatura. Pero quizá sea eso. Quizá no. No lo sé. Tenemos ya las pistolas estas calibre 50. Ah, hemos cogido una bala. Vaya. Estas sí que las empezaré a usar. Porque son como las pistolas. Igual de rápidas y tal. Pero son más potentes. Por la izquierda no hay nada. Así que no os preocupéis. Pero bueno. La escopeta pasaré un poco de ella. En ocasiones puntuales la usaré. Pero bueno, como veis no me arreglo. O sea, no me apaño muy bien con ella. Bueno, no sé si he llegado a usarla grabando. Creo que sí. Pero bueno. Con un tiro solo ya se vuelen. Muy bien. Y esto es todo. Palacio del Rey Midas. Creo que se llama al siguiente nivel. Grecia. Coliseo. Continuar. Biografías. Galerías de arte. Muy bien. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!